¿Qué es la sensación de la democracia? Es un día, como digo, agradable, pero sobre todo es un día para la responsabilidad. Se inicia un nuevo proceso, se inicia un proceso con un nuevo equipo, un nuevo equipo muy renovado, con gente con experiencia, gente de diferentes edades, gente joven también. Y sobre todo se inicia un equipo que en estos momentos duros para la ciudad de Linares, en momentos absolutamente críticos, pues vamos a tratar de extender la mano a las diferentes administraciones, a la Diputación de Jaén, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España, también a la Unión Europea exigiéndoles que cumplan con los compromisos que tienen con Linares, con los compromisos que tienen con la ciudadanía de Linares y sobre todo exigiéndoles que la situación de Linares, que es controvertida, tenemos que darle la vuelta. Y esa vuelta se la podemos dar solo de una manera, entre todos y todas las que desde el partido, en primer lugar, y en segundo lugar desde las instituciones, tenemos que ofrecer ese servicio público de cara a la ciudadanía de Linares. Por lo tanto, sentimientos encontrados, pero también sentimientos agradables. Nosotros hemos presentado una candidatura, como digo, con muchos hombres y mujeres de aquí del partido. Hemos presentado la mejor candidatura y estamos, lógicamente, al lado del ayuntamiento para seguir trabajando por recuperar la situación de Linares, que desafortunadamente, como digo, pues tristemente es agradable. Ha transcurrido con absoluta normalidad. Se habían presentado inicialmente tres candidaturas y finalmente han quedado en dos. Por lo tanto, ha habido un debate, un debate dentro de la normalidad de una asamblea. Después hemos sometido la candidatura a las votaciones y hemos hecho el escrutinio absolutamente normal. Creo que es un día muy importante para nuestro partido, también un día importante para la ciudad, porque, como decía Daniel, empezamos una andadura cargada de ilusión y, por supuesto, de responsabilidad y de muchísimo trabajo. Hoy es un día donde ha imperado la democracia, la convivencia, en este partido de tantísima historia. Y yo estoy muy contenta, muy honrada, porque Daría la haya contado conmigo para este proyecto y con muchísimas ganas de trabajar con ilusiones renovadas, que creo que son muy importantes y con la motivación al 100%, que también creo que es muy importante. Creo que los tiempos pasan, que las cosas cambian y que tenemos que enfrentar proyectos nuevos. Y este era un proyecto ilusionante, un proyecto que ha contado con todo el mundo. Creo que ha sabido conectar con la mayoría de la militancia de Linares, que así lo ha demostrado. Y, desde luego, creo que le ha devuelto la ilusión y la confianza en el PSOE a mucha gente. Y desde aquí yo también quiero sumarme a los agradecimientos de Daniel, por supuesto, a él. A él, que ha dado un paso firme, decidido y valiente. Y no ha sido fácil. Y todo el mundo sabe que esto no ha sido fácil ni para él, ni para mí, ni para el resto de hombres y mujeres que lo acompañamos en esa candidatura. Así que, desde aquí, quiero reiterarles mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos, porque son gente profesionales, trabajadores de ámbitos muy distintos y que hoy han dado un paso al frente por el PSOE y por esta ciudad. Su compromiso es digno de mención y nosotros no podemos estar más que agradecidos. Y, bueno, tomar este relevo y, como digo, cargado de ilusión y, por supuesto, de responsabilidad. Gracias a la militancia que hoy se ha comportado como esperábamos y ha imperado la democracia en un partido como el socialista, como no podía ser de otra manera.